Mi hijo va a la escuela, Ricardo Levene, lo ocupe el transporte de Linde y... Anoche han roto un vidrio a quien le entra, o sea, en el pasaje cerrito. Y esta mañana cuando los chicos van al colegio, antes, o sea, suben y les piden a todos el carnet, los chicos del carnet, le dicen que se bajen, no van a subir más en el colectivo hasta que no digan quién rompió el vidrio anoche. O sea, yo soy la madre de uno de ellos, los que van a la escuela, ¿no es cierto? Yo sé que mi hijo no fue porque mi hijo estaba a esa hora, estaba aquí en casa, estaba durmiendo. Pero todos saben quién fue, pero los chicos no van a decir por qué tema, por miedo. Aparte a mí no me interesa lo que hagan los hermanos, ¿cierto? De ese tema que se encargue la policía, nosotros, pero me parece una discriminación de que le saquen el pasaje a los chicos que van a estudiar solamente para que digan quién fue, me parece... ¿Ellos los indicaron a tu hijo y a la barriera? Sí, y a los otros chicos que van al colegio junto con él. ¿Y ellos saben quiénes son los que rompieron el vidrio? Y los chicos más o menos saben, pero no van a decir porque ya saben bien cómo es el tema en este valle. Acá porque son de valle aeronáutico ya todos te apuntan mal o te discriminan porque son del valle. Incluso los mismos choferes, choferes que han tenido cruce con los chicos, por el tema es que siempre le dicen que son los negros de valle aeronáutico. ¿Esto es con frecuencia? Y sí, la mayoría de las veces sí. Y no sé, calculan que ha sido tarde. Yo no te puedo decir bien la hora porque yo, como te digo, nosotros nos acostamos temprano, así que no te podría decir bien la hora que ahora sí. ¿Habría sido una pedrada? Sí, supuestamente le han reventado el vidrio a una pedrada. La cuestión es que ellos ahora no pueden acceder al colectivo, no pueden dirigirse hacia Villa Dolores en el transporte, ¿no? Esta es la disposición que tomó de la empresa. Sí, no, a Villa Dolores no, hasta la piedra pintada porque ellos cruzan el río los Ricardo Leven. Así que por ahora le dijeron que hasta que no vayan los padres y digan quién fue el que rompió el vidrio, ellos no suben más al transporte. ¿Fue un vídeo delantero o de atrás de las ventanillas? No, 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 ni idea. Ni idea de cuál fue porque yo no vi, no sé, yo sé lo que mi hijo me contó y cuando vino hace rato que salieron antes, no sé, la verdad que es hasta donde yo sé. Y me siento, o sea, me duele porque para mí es como una discriminación porque le van a sacar el carne a todos los chicos y a los varones en especial se los sacaron. Le dijeron que se los sacaban a todos los que suben acá en Pasaje Cerrito. ¡Gracias!